2 el día de hoy 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 nos encontramos por la bien no la voz de dios no queridos no ok ahora sí estamos aquí reunidos en este juicio si tenemos un juicio porque la señorita eva no está conforme con la sentencia que se emitió luego de ella haberse encontrado culpable de lo ocurre el sur culpable esa maldita y hoy tenemos aquí en este juicio a la serpiente tu nombre es claro aquí estoy soy yo como te llamas la culebra ebra 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 yo soy la señorita porada evaporada y vengo aquí a poner una querella grupal porque se ha abusado de mí se ha abusado de mí pero no estoy vengo aquí ante la suprema corte de la suprema corte del edén tres son multitud ya y tú no aguanta no son suficientes tres son multitud ok orden tú no aguanta con un hombre silencio víbora silencio orden a ver adán adán ya todos te conocen adán que es el primer hombre yo nunca te puse apellido no es como bono es un solo no es muy altito ok bueno la razón de esto es que eva no se sintió conforme con el veredicto dado cuando la sentenciamos quién va a estar conforme con toda esta sangre ahora entonces quiero queremos escuchar ahora yo tampoco estoy conforme ya está vamos a escuchar a cada uno va a tener su oportunidad en los pletos aquí así que eva cuéntanos qué es lo que ocurrió realmente gracias magistrado gracias mira lo que está pasando aquí que yo pedí una segunda oportunidad yo se pedí una segunda audiencia porque en la pasada usted a mí me condenó por algo que yo no hice por un trapito de manzana que me comí pero lo que no se cuenta es cállate usted me manda cállate víbora lo que no se cuenta aquí es lo que pasó de verdad y yo vengo yo estoy dolida yo estoy malo espérate tú no ibas a venir tú me dijiste que ibas a venir yo te voy a esta entrevista histórica foque dios para que tú tengas los datos de primera mano histórico cuánto hay en el live ahora mismo 30 mil comenten y den live lo que se le ya continúa gracias gracias pues yo le voy a contar la historia de lo que verdaderamente pasó aquel día en el edén fatídico donde se me acusó a mí hablo de sidura para hablar sólo que estoy dando contexto porque yo duro más que te molesta explica lo que pasó voy a hablar yo estaba en el río el que usted lavando los trapito a este hombre le estoy lavando los trapito a mano porque sólo que le gusta que le lave los trapito a mano son dos trapos que tengo y a mí me dio hambre y le escribí dani así que yo le digo a él tú le pusiste dani a dani yo le digo a él y le dije dani y yo le dije me rehuso tráeme escena donde tú estás donde estaba donde estaba donde él estaba él me dijo él me dijo que él andaba de que pastoreando pero vivíamos en un residencial cerrado tú me podías ver en el paraíso 2 en la colina colina del paraíso 2 el primero sí no funcionó tuvimos que irnos de ahí nos sacaron tuve no que tú no estaba había otra bueno eso es tritoria había él me él me la mencionó a la tal lili esa chopa atiende es una chopa esa lili porque es una chopa tú no respeta a nadie ni a mí a tu cuento entonces yo le digo dani tráeme escena y él me dice que no que no puede porque él va a llegar tarde que tiene un pastoreo con unos tigres después malita cotilla sólo tuyo cotilla pero por lo menos me arrastró como tú arrastrada entonces digo tráeme escena no puede llego porque puedo salir a buscarla yo y salgo a buscar mi cena con hambre empoderado me empoderé porque en ese momento había que es revolución femenina estábamos empezando yo fui la primera porque tuviste nueva yora tu factura se agarré a toda mis guerrilla around the world girls girls de estaba buscando porque yo dije bueno entonces y la cena para cuando hay que ambay más hambúrguer entre y ahora entonces arrancó y de camino con el hambre pues me encuentro con la señora aquí en cuestión y me dice serpentina y me dice y me dice tengo hambre ella te dijo que tenía que tiene que tener hambre porque necesito que se que no manejamos en el edén han hongri de ver hablar a las caras dejamos pero un poco te pasaron tanta hambre había mucha comida lo que pasa es que hay que buscar nosotros somos vacos yo agarro y le digo tenga tengo hambre yo también tengo hermana porque eso es lo que nos culpan o sea a mí me están culpando por tener hambre y que hacía y que no saben lo que una mujer con hambre es que tú no respeta las reglas hay reglas ella me dice ella me dice mira ahí hay una una cosa que una mata de guineíto en el paraíso yo te dije que había guineíto no te cae la loca y él me dice poder yo le digo y se puede coger de ahí me dice sí se puede coger de ahí yo le digo pues pues dame una mano entonces y cogieron no comida con él no y fuchi cogimos nos lo comimos y yo digo aprota muy bueno entre los dos sí pero de ahí de repente porque lo que eso se convirtió acuérdate que cogimos plátano cogimos papas había rulo carne molida y de repente había una yaroa que no estábamos comiendo esto es el monumento no estábamos comiendo esa comida muy buena y yo vamos a llevarle a dani que a dani le gusta eso y yo sé que le gusta porque bueno yo no sé cómo tú supiste entonces la llevo a él él se le está comiendo y de repente pues se apagan todas las luces y usted llegó y dije que hicimos mal porque se escondieron para empezar porque el pique mío es que cuando yo lo llamo ustedes esconden y yo no lo encontraba porque tiene un truenazo un rayo y se prendió todo que fue ella que te preparó la comida pero ella me dijo dónde estaba pero no es a la del lado porque creció otro al lado y yo dije pero entonces él dijo que la prohibida era en esta zona y entonces había una rama que estaba para el lado que no era prohibido entonces tú lo que estás diciendo es que si la mata está afuera es mía porque si está del otro lado es mía y que tú me dijiste cógela que él no va a decir nada ese minimal que no yo te dije si yo te meto un deo el deo sigue siendo de quien el deo de quien el deo depende quién lo huela después adan dani habla tú eras el responsable porque yo 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 debí desvivir yo tú eras el responsable yo lo que siento que esto es un complot porque después él no se lo quería comer no te lo quiso comer él no se lo quiso comer después estaba diciendo pero y que es eso y que es eso y yo soy una llave a cómetela y a mí no quiso usarme más nunca de condón que me usaba cada rato cállate que eso no es el tema eso no es tuve que estuve que hay algo tú ves de eso que hay algo siento que hay algo y como yo llegué después a algo adentro que yo ya está ahora estoy pensando que oye mira tú todo lo sabes supuestamente para qué pregunta para qué pregunta porque me gusta escuchar porque te gusta poner la gente de mojiganga un segundo escriba borra eso por favor que eso no va a salir en el jefe a ti te gusta poner la gente de mojiganga porque yo estaba tranquilo estaba solo pero ya ya lo habían sabido el diablo con lily literal porque ella se hizo la madre de las veces después que no hay una mujer seria que se llame lily no hay una existe no nada más hay una ella se fue y yo dije bueno saque no tengo mujer ahora y yo durmiendo de mi cuerpo entrego los chicos los animalitos acuérdate abusaron de mi cuerpo ser del cibao no es un crimen tú la sigues en facebook tú la sigues en la granjita en la granjita en la granjita tú la sigues yo he visto una tal lily 13 yo vi una lily 13 ahí en pachis nada más pero no en facebook porque no hay con quien jugar y tú no juegas conmigo yo estaba durmiendo y tú me sacaste una cotilla pero tú firmaste un contrato cuando es que no te acuerdas ese día fue un poquito loco claro yo estaba durmiendo y me sacaron una cotilla y te la a ella a tu imagen la mejor costilla de tu vida la mejor costilla que te ha comido papi ni la de esa maná son tan buenas ni la de las américas de todo lo que me dices fue un clon de ahí que tenemos un grato porque te hice una mujer para que tuviera tú ahí y yo te la pedí a porque culpa mía claro que sí porque te tengo una te encanta poner la gente porque es culpa mía sí claro que sí dios tú sabes quién soy yo habremos cuatro gente aquí yo sé quién tú eres el grupo de whatsapp nosotros tiene cuatro gente y los cuatro son más administradores ok mira tú que te la comiste espérate porque tú la pusiste ahí a quien a eva para ponerme mi mojigan que yo estaba tranquilo y de repente tú pones también la mata y de esa no y le pones dos luces es que todo dos luces todo era parte de un plan y yo sé que el sticker de nutrición de que mira cero calorías a la mujer le importa esa vaina mira la dice yo lo vi dije gluten free y ahí está me llevaron yo dije diablo tengo hambre no sabe que era eso tú pudiste rehusarte pero que yo no sabía que era eso tú no sabías yo no sabía él sabía lo que es el serpentina de cuénteme patrón gracias por ayudarme siempre siempre dame habla dígame por la versión de los hechos yo estaba tranquila yo tengo una tablet que me regaló un chulo una tablet que jugando mi propio juego yo tengo que se llama la culebrita snake donde yo salgo y si yo me muerdo la cola yo pierdo entonces yo estaba jugando a mi juego muy tranquilo entonces esta señora llega y me dice que ella tiene hambre que ya tiene hambre y que ella quiere comer y yo dije no yo lo que dije fue porque yo a ella no le había ayudado ella me dijo que quería llevarle también a dani y yo dije no por si yo voy si por la no porque por él tú lo hace más fácil que por mí exactamente pero porque tanta amabilidad entre tú y dani yo siento ahí hay algo no nosotros no conocemos de antes porque antes él tenía él tenía otra perra o sea él tenía otra a lily él tenía y yo me metí ahí porque me metí ahí porque esa mujer no le convenía pero porque esto tampoco le conviene esta otra de gracia esto tú lo vas a pagar con sangre 20 y mensual entonces yo en cuotas en cuotas y en cuotas yo una buena idea déjame anotar eso sí ay mira qué chulo pero eso era un lapicero al final y yo yo asustado amenazado y al final un lapicero estoy aportando al final tiene el asa y tira luces al final un bic entonces yo estoy ahí esta mujer viene desesperada que dice que la aplicación de pedir no está funcionando que vayamos a comprar edén ya no estaba funcionando no gabriel anota eso no estaba el día de mí tampoco estaba funcionando entonces yo le dije pues vamos y dani no sé dónde estaba metido por ahí porque lo de él sabe siempre tú le lavaste las hojas tú le lavaste las hojas yo le estaba lavando él le estaba lavando las hojas y era un vago mantenido por dios o sea yo estaba por ahí quién sabe metiéndolo en qué mata estaba aquel depravado porque usted puso unas matas de lechosas por ahí y una mata de aoyama y están todas ahoyadas y yo he encontrado todas ahoyadas y todavía no hay más animales porque yo no sé cómo diablo aquí sabemos yo pensé que era uno mapache que hay nuevo en el edén yo pensé que eran ellos no busquen jugo de esas por ahora tantas veces que me usó a mí de preservativo bueno eso es me usaron a mí usaron en todo bueno entonces yo cuando veo la situación de lo que está pasando le digo mira vamos a buscar que comer es rulo no hay comida desde que yo vi rulo y yo tú en el paraíso no estás engañando en el paraíso no puede haber rulo tiene que haber cosas que la gente le gusta comer si porque usted no ha inventado la diabetes que hace un rulo en el paraíso y yo dije bueno pues entonces lo que vamos a hacer es déjala spoiler por favor que yo voy a inventar todas esas cosas para que sean parte del plan pero él sabe tu plan él sabe tu plan porque es eso ustedes están también confabulados yo está todo el mundo en mi contra yo vi una fila que dice tú siempre de víctima siempre de víctima cállate que no contigo a ti no me te quita el hambre por esos bichos que tú tienes y cuando yo vi el problema de que siempre me dé hambre tengo hambre soy una mujer en desarrollo y una tenia lo que tú tienes tú tienes más hambre con cuero borracho entonces esta mujer atención a por eso que me han quitado el romo blanco por ti marita chupa chupa aquí está el romo blanco lo van a que resta entonces esta desgracia me dice a mí vamos y cuando lleve esta fila digo yo ok aquí aquí podemos comprar algo yo vi que era inéspre y así me creyó inéspre y viva porque yo dije o inéspre y veo que habían diferentes frutas inéspre inesperado habían unas manzanas una manzana habían y yo le dije mujer que quieres llevarte quieres la guayaba y me dijo no porque eso es un entreñimiento y después yo vacuo la semilla y ella te la pidió entonces ella pidió la manzana ella pidió la manzana porque yo le dije que quieres andro y dijo no lo mío es apple 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 lo dijo le lleve su apple por favor y ahí que viene el logo de la mordida que ella le dio y ahí que viene el logo de apple la mordida que ella le dio ahí que viene el logo todo un maldito plan sigue tú sabes que ahí que tú una pro max jodiendo todo ok eva yo 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 estoy muy confundido y es mucho decir de mí pero yo no me esperaba esto estoy sorprendido guau guau está bien tiene cuatro domingos sorprendido escriba borra eso por favor bien yo lo que estoy pidiendo es que tú deshagas eso de que nos acata de nuestro apartamento en el edén tú devuélvenos el penthouse danos los beneficios de nuevo que es un fue un error era ámbito lo está tuteando yo creo que lo que fue un error fue haber puesto ponerme a jugar con lodito y hacer muñequita y figurita tú la saca a ella y yo a mí claro ese apartamento de nombre mío mi amor me toca la mitad yo vivo si es por no vivir contigo yo vivo una choza te dijo no me importa te dijo tu tío por favor sí pero es que tú te dios te estás comportando de una forma eva que donde está tu abogado soy yo soy yo la mala eva comportó señorita porada por dios pediste dio una revisión del caso y todo apunta que tú sigues siendo culpable ella pidieron porque me están involucrando quiero que esto debió ser en el mes del cáncer de mama para que me te dije andro y yo apó y tú cogiste apó cogí ahí apó cogí ahí claro tuve que una confabulación entre ellos yo siento que yo siento que aquí sólo dirá un gran filósofo comediante llamado él y en el futuro tú vas a ver yo siento que aquí adentro hay una confabulación en contra mía a dani le gusta la comida árabe le gusta la comida árabe como tú sabes eso porque él es como el jefe porque hubo un tiempo donde hubo un día más nosotros dos nosotros dos cuando salimos de en lo que yo me escuché un ratito que fui a tener otra terrestre no es que estaba desde el principio de todos los animales y de paso quien cuando salimos de lily antes de llegar a trujillo ahí estaba en ese espacio en ese espacio ahí estuvimos antes de llegar a trujillo después de lily estuvimos porque es eva trujillo exactamente que compartimos varias cosas cosas como que yo tenía tapata en ese momento sí fue de porque te condené claro me enseñó a bailar salsa tú bailabas oye como una desgracia pero hay muchas cosas de ti porque yo usaba pintalabio en ese momento porque tú me quedaste tú me creaste y después tú me dejaste así como rienda suelta y yo comenzó a comer arroz blanco con huevo que comí de cuero y eso me dañó yo siento que tú un desquite de ellos dos pero es que es que ellos y ellos si están de antes si tú crees que esto de antes no te me pegué tanto perderte porque estamos de acuerdo pero tampoco somos amigos al final adan tu condena va a seguir siendo vivir vivir con eva dios mío pero mejor para que tú sepas mejor mátame y a mantenerla y a mantenerla y a mantenerla y yo quiero mucho es un castigo dos veces quiero muchos hijos porque tolerarla y mantenerla son dos castigos diferentes porque yo te hice y vas a tener que trabajar para mantener que yo te hice y en la zona franca y comediante porque fue ella ella fue la de mensaje pero tú eres de la orden tú eres el que se suponía que estaba a cargo de todo yo pero el omnipresente de tu quita el 20 dios quita el 20 porque porque tú comienzas a preguntar iván y que dónde están tú sabes sí pero yo quería darle un poquito de drama para que escribe eso escriba que me gustó tú sabes que etcétera de un segundo escriba vamos a poner en la secuela no diga eso espérate bórralo está imaginando la gente escriba borra eso porque eso le puede dañar la secuela para adelante está hablando de la cámara como que hay cámara millones de años increíble atención escriba borra eso vamos a hacer algo vamos a hacer algo duro ahora se me ocurre verdad si usted habla así con esa voz un hijo uno no se asusta porque ahora él habla normal pero cuando ella con su voz verdad hay más linda la paternidad hay yo mismo se va a clonar él también te clonó a ti me hizo un clon en eva y ahora se va a clonar él yo tengo la solución ya pero cuál es tu tema ahorita me manda para limpiarlo y ahora 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 mejor que hace ahora la parte en algún lado abriel ahora que quiero que tú vas a decir se me acaba de ocurrir una idea como yo soy alguien que obra de manera misteriosa alguien en el sur ese dios y usted va a cuba en el monte dejar que obra de manera misteriosa yo obro de manera misteriosa porque está porque me están orando ahora mismo porque están haciendo oraciones en este momento y yo no quiero plegarias en este momento por favor el telón pero quiénes los chivos la vaca porque hay porque hay poca gente nos matamos nosotros usted hizo más gente fue yo tengo una pregunta usted que construye este porque este se llama colines del paraíso 2 hay un 1 porque el primero no funcionó hay un 3 el primero no funcionó pero hay un 3 vamos a hacer un 3 dígame vamos a hacerlo dígame porque si esto no funciona yo lo voy a debaratar porque si estamos nosotros dos ok y tenemos muchachos con quien esos muchachos van a tener muchachos hay porque el árbol genealógico no puede ser un tronco don y no somos ibaeños así que cuídese no puede ser un tronco esto es una injusticia que por una manzanita esto que está tan bien construido está fuerte que la familia sea García García por una manzanita yo no había pensado en eso en verdad por una manzanita está fuerte eso como iba a ser la la diversidad genética importante yo le dije llena en la tierra pero a mí se me ocurrió eso oye ahí y van a ser todos por eso escriba van a ser todos García García una sola familia y un tronco claro y eventualmente los carajitos van a salir así tronco de gente y recuerde que usted no es contento de la sofiria en ningún momento es una buena idea tú eres un enfermo eso es lo que tú eres hay que quitarlo hay que quitarlo no yo lo que soy yo lo que soy no binario tú eres qué la serpiente no tú eres persona no binaria no qué ¿por quién te creó así? ¿quién te hizo así? yo no te hice así ¿qué te ha pasado? ¿cuánto tiempo ha pasado? porque para mí ha pasado un día usted me dejó por mi cuenta ¿cómo un día? 50 años 24 horas fue que pasaron para mí 50 años me dejó por mi cuenta yo tuve que bandeármela yo misma yo misma y ahí fue que yo encontré pepinos en el monte ¿qué hiciste? y ahí fue que yo me descarrié con los pepinos ¿qué tú hiciste con los pepinos? me importa mucho te importa un pepino tú no me brindaste pepino a mí no pero fue por otra cosa tú tienes tu hombre ¿a quién le brindaste pepino? ¿a quién te le brindaste pepino? ni tanto pepino ¿a quién le brindaste pepino? a nadie se lo tragan todas ellas solas yo mismo el pepino yo me empepine todo tiene claro y cuando sentía ya que era pepinillo cuando sentía que estaba muy pequeño busqué pepino de lo grande y después a mí me decían la berenjena en esos tiempos ¿qué es la berenjena? ¿por qué? ¿por qué tenía las semillas regadas? ay usted mismo ay yo mismo usted me creó me olvidó pero me creó ¿por qué yo te cerré? entonces sabía sí yo lo sabía pero quería que lo contara realmente en verdad increíble entonces Adán primero vamos contigo Dani vamos a cerrar este juicio lo primero es que tú eras el responsable de cuidar el paraíso yo te di la puerta de la garita la llave de la garita la tenía tú el controlcito usted fue y parte tú injusto déjalo que le hable punta dulce déjalo que le hable ¿por qué tú dices punta dulce? yo siento que hay yo atienda es conmigo es conmigo que usted está hablando pasó algo que yo no vi yo te lo digo yo te lo digo él 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 ey ya ponga cámara en el paraíso completo hay un lugar que no hay cámara ponga cámara en todo pero no es que él caminaba raro ah caminaba raro no quiero imaginarme esa escena bien Adán yo te di el controlcito de la garita del Edén claro yo lo dejé donde en la casa ¿por qué se lo diste a ella? ¿por qué? por mamita ella es loca yo pedí una copia porque me toca una copia me toca pero para qué tú ni carro tenía y no salgo estoy presa en el Edén presa en el paraíso es un paraíso oh wow y me da hambre y tengo que salir a buscar comida y mira lo que pasó si me hubieses puesto pedidos ya el día entero lo que pasa lo que pasa es que tú eres muy vanidosa porque mira que haces tú poniéndote todo eso en la cara tú te ves mejor sin maquillaje y esos lentes para el sol que yo te traje no me hagas decir lo que estoy ocultando detrás de estos dile Miguel claro y yo me aprionco el DH pero bueno seguimos hablando estoy loco que se suelten si mira Dan por tú simplemente haber tenido la responsabilidad y no haber cumplido preso 30 años responsabilidad preso te voy a condenar a convivir con ella eso es porque ese problema de todo esto vivir con ella yo de aquí quiero salir de ella yo tengo un plan misterioso tienes que entender eso para que se cumpla el plan el plan yo necesito que eso pase porque todo está coordinado ya todo está planificado la casa puede tener por lo menos habitaciones separadas no va a tener dos habitaciones otra va a separar dos hermanos que también tengo un plan para ellos ay hermanito una pregunta una pregunta que tanto dura el ser humano en estos tiempos de vida depende cállate más o menos que es más o menos depende como tú lo calcules pero 90 años son realmente como 20 pero en la biblia tú sabes me voy a asegurar tú vas a tener unos números pero aquí en confianza ¿cuántos años me quedan? como 70 más o menos ¿me quedan 70 años? sí aguantándola sí y yo me puedo si no te puedes desviar cuál es su opinión exacto cuál es su opinión con desvivirse que está mal yo continuo con eso porque tú dañe el plan tú dañe el plan está muy mal no hay teapetas todavía ni matado puede matarse pero es que yo te mantente tú deberías ir a terapia y después te deberías el diablo te di dinero para que vayas a terapia yo fui donde mi terapeuta el Aine Félix espérate lo que yo te diera un presupuesto para algo más no, me parece que como ella no es terapeuta ella cobra más barato y lo otro lo usé para tú sabes el pelo las uñas claro porque Eva era rubia te teñiste te teñiste ¿por qué? teñiste tiene peluca cerraba el ciclo está cerrando ciclo ella cerraba el caco en una lo que era yo tenía antes el Karol G rojo el Yapor el Azul el Karol G después me puse un Yaporcito pero no me quedó muy bien porque entonces me combina con algo que usted me dio un regalito es una banquera cualquiera no, no soy ninguna banquera entonces Adán te condeno a vivir con Eva Eva como el diablo apelo a lo que usted diga no me importa vamos a hacer otro juicio después pero por ahora te condeno a que lo pagues en cuota pero ¿cuántos juicios que vamos a hacer? ya decide esta vaina y yo lo que quiero decir es que tú pagues esta vaina perfecto, perfecto ¿a qué cuota? pero te me lo de cuento usted mismo es la cuota tú la vas a dar tú sola tú sola se la vas a dar ¿que se la vaya a dar en cuota? quiero que no bueno, está bien póngaselo mensual bueno, que no hay como a nadie en cuota, en cuota mensual más que sepa en cuota mensual me parece que viendo el caso nuevamente las pruebas son completamente ¿de quién se cabe? yo es tuyo y yo me quedo en Aladén yo espero que se me porque si es tuyo me voy a tener problemas bueno Serpentina yo te voy a quitar los brazos porque todo te pasó por tuta de arrastrada eso no debió pasar ¿y ahora entonces qué va a pasar? no sé ahora está más arrastrada don, póngalo que te digo bien no, no, no con que se arrastre suficiente ya te voy a quitar la patica y los piecitos ¿te parece? bueno, haga lo que usted quiera pero es que y ahora nada más falta que me manden para el infierno también porque crea un infierno ay dios mío de serpiente a mochila que rápido me gusta vamos a crear un infiernito suena bien un infiernito pero a mí me mete el infinito en mi propia casa mire con quien yo vivo por el cuero este está bien yo quiero poner una marca le voy a tener una foto a ver la cosa ahora ¿quién te va a ayudar a atender la ropa? yo sin brazos yo voy a ver ahora no, es lo que fácil atender cuál ropa atender cuál ropa fácil tú seas atenderero tí ¿qué te hacía con los brazos? ¿estamos en cuero ahora? ¿estamos en cuero? fácil tú seas atenderero Dani, ¿tú te en cuero? no, ya no comprar una hojita ahí he dicho una hojita de plata no tengo yo ahí parece un pastel en hoja te condeno a vivir con Eva te condeno me condeno a ser feliz junto a tu marido bueno te condeno a que lo jodas ay, me encanta voy a ser feliz y a pedirle cena ponga la bipolar voy a la bipolar me gusta lo de bipolar bipolar ser fiente del diablo ¿quién es tu amigo? me gusta eso tú estás muy creativa ¿qué es eso bipolar? que cuando tenga hambre diga que no y teniendo hambre después pelee por eso mismo y cuando él pida algo que ella quiera de eso que él pidió exactamente me gusta toma que se antoje cuando te preñás embarazada que usted va a hacer que tenga hijos cuando te preñás también se antoje de cosas rarísimas se atreve a jugar a lejos se atreve a tojarse de otras malditas manzanas y ahí sí es verdad que vamos a pelear póngale que cuando pegue el cuerno él no se dé ni cuenta porque lo haga súper bien póngale eso me gusta eso también es un súper poder me gusta ay, ya como que siento ay, ay, Dani tengo hambre vas a pagar todo esto póngale su parte íntima salada también sal de la parte íntima salada salada esperen, esperen que me dio algo Dani, tengo hambre ¿qué quieres comer, mi amor? no lo sé pues quédate con hambre, asquerosa ¿qué tú me puedes ofrecer? nada no hay nada de afuera todavía porque nada más estamos tú y yo ¿qué tú quieres? rulo ¿hay rulo? no sé lo que tú quieras ¿quieres manzana? no ¿manzana de nuevo? comí manzana ayer ajá tú ve, tú ve voy a desbaratar todo esto ahí está Eva hablamos ahora bienvenidos al Open Mic que lo que muchachones a los Fox FM en ese mismo tenor no olvides suscribirte al canal